Música Increíbles cosas y las hay, se los dije antes de ir a la pausa. Uno de los Six Moments más ricos, más jugosos que hemos tenido en la historia del dueño de las noticias. Nada más ni nada menos que la candidata a todo. No hubo chance, fue candidata a todo, es candidata a todo. Delita Carrió no es así de grande porque su fisonomía solamente lo indica, sino porque ella, cada parte de ella es candidata a algo. Lilita, el Six Moments que tengo para hoy no se lo pueden perder. Es verdaderamente increíble, pero de esos Six Moments que uno dice, chao, increíble, pelado, te pasaste, es increíble, no hay otra cosa. Bueno, sí, no hay otra cosa. Lilita Carrió, en este caso, en el Six Moments del día de hoy, seis momentos imperdibles de esta diosa total del verano o del invierno, o vaya uno a saber. Lo que les voy a presentar ahora es nada más ni nada menos que uno de los momentos más increíbles. Me voy a poner los anteojos para ver la realidad de otra manera y poder reírme de vos, que estás del otro lado mirándome, Lilita Carrió, en este preciso instante, porque la gente se pregunta si Lilita está loca o no está loca. Y de repente Mirta Alegrán se lo aclaró. Lilita, ¿qué opinás cuando la gente te dice que estás loca? Lilita, ¿qué les dirías a las personas que piensan que estás loca? Mira vos, ¿quién te dice? ¡Es amoroso! Gabriel, mensaje de Twitter. ¡No, no, no, no! Mensaje de Twitter, son auténticos mensajes de Twitter. ¡Mensaje auténtico! A lo mejor estoy demasiado de acuerdo. Cuando uno mira la nación afuera, es muy curioso, ¿no? Afuera de la Argentina, pero también adentro. ¿Qué? Soy una persona inteligente, formada, nacional. ¿Afuera qué? Tengo el respeto internacional, soy casi una heroína en otros países. ¡No! Soy casi una heroína afuera. Lilita, ¿quién sos? ¿Mi chaguer? Increíble, pero real. Lilita Carrió, las pelotudeces que escucho a veces de los políticos son realmente increíbles. Y ustedes creen que nosotros les creemos. Y sí, evidentemente, les creemos para votarnos y para que todo el tiempo estén ahí. Ahora, Lilita, fuiste una de las que menos proyectos presentó en la cámara. No solamente esa, sino fue una de las que menos concurrió a la cámara. Eso habla de cierta ñoquidez. Por no decir ñoqui. Bueno, dejémoslo ahí. Pero la gente no piensa que estás loca. Quizás lo está. ¡Ay, Dios santo! En el puesto número 2, y llega uno de los Six Moments también. Súper, súper, pero súper interesante. ¿Qué dice la gente en la calle de los Kirchner? ¿Los quiere matar? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, escuchá! No es que va a salir mágicamente. Va a salir si cree y si trabaja para ello, pero va a salir. Los dos grandes riesgos que enfrentamos de aquí a Marzo... Y yo me gustaría hablarlo y decirle y hablarle a la sociedad. Mira, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué dice? La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. ¡No! La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Como él genera odio y violencia, la gente en la calle reproduce, porque la gente, la sociedad reproduce el poder de alguna manera, porque es una cultura. Odió a Kirchner como Kirchner los odia a ellos. Esta es la peor receta que podemos hacer, la menos inteligente. Kirchner va a terminar mal por el peso de su propio mal. Por el peso de su propio odio. Por el precio de su propia equivocación. ¡Momento! Llega a este preciso instante y a este programa de televisión una tal Lilita Investiga. Increíble, porque ahora parece que Lilita Carrillo también es investigadora. Lilita Carrillo en algún momento de su vida debe haber estudiado algo así como investigación privada. Algo así como vio esos investigadores que uno contrata cuando de repente cree que alguien le está metiendo. ¡Oh! Hay un pata de lana de por medio. Bueno, parece que Lilita Carrillo investiga. Y no solamente investiga Lilita Carrillo, sino que también vaticina el número de la quiniela, por ejemplo. Y también vaticina un autogolpe. Lilita Carrillo no solamente investiga, denuncia. Sino que vaticina un autogolpe. ¡Míralo! Entonces, ¿qué estrategia toman? Yo vengo siguiendo esto porque notifiqué a la OEA ya previendo este intento de autogolpe de ellos. ¿Cómo un autogolpe? Acusando a los otros. Empiezo a notificar a la OEA que tenga cuidado porque acá puede, si no se garantiza la impunidad, construirse un autogolpe. Ya lo notifiqué hace una semana, que la estrategia del gobierno es construir un autogolpe. ¿Qué es un autogolpe? Decir que la presidenta está en medio de una conspiración y entonces que venga, viene la etapa represiva, estado de sitio y Milani. Acompañando el ejército popular a una presidenta. ¿Qué puede ser Chávez, Milani? ¡Increíble! ¡Nilita Carrió vaticinó un autogolpe! Bueno, y ahora un autogolpe porque Milani, Milani no está más. ¡Se fue! ¡Seamos fori de la copa! ¡Dios santo! El puesto número 4 es increíble. Por favor, Santi, acomodate por acá. Vení, por favor, si eso está amable. Vamos a organizar. Ahí está. Sentate vos. No, sentate acá. Perfecto. Vos dejame la cámara. Sí, sentate por acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Podemos ahí? Estoy haciendo quilombo. Ok, perfecto. Estamos organizando. Somos como fuerza bruta nosotros. Ok. No te me muevas de ahí, por favor, porque estoy organizando un funeral. Esperá. Esperá. ¿Qué cámara me sigue a mí? Esta. Ok, perfecto. Vengo por acá. Muy bien. Quedate por ahí. Estoy organizando. Vos hacés como que estás. Ya está. Not found. Ok. Listo. Perfecto. Ah, ahora sí. Ahora sí. El puesto número 4 tiene que ver con la organización del funeral de Néstor Kirchner. Increíble. Mirta Legrán le saca jugo, en este caso a los cocos. Pero, ¿por qué le digo que le saca jugo a los cocos Mirta Legrán? Porque de repente Mirta le preguntaba a Lelita Carrió. Che, Lelita, escuchame una cosa. ¿Por qué carajo no fuiste? Viste por qué tienen esa charla. Lelita, ¿por qué carajo no fuiste al funeral de Néstor? Y Lelita le dice, ¿y por qué vos no fuiste? Y la respuesta de Mirta Legrán es increíble. Pero la contrarrespuesta de Lelita Carrió es aún más increíble. Y el resultado da como respuesta. Una organización de un funeral hecho por una obra de teatro. ¿Usted por qué no asistió al homenaje al doctor Kirchner en el Congreso? ¿Y usted por qué no fue? Yo no soy política. ¿Usted sí? Cada uno la pasa. Vamos hablando de las nominaciones. Bueno, chicos, vamos a dejar un poquito la política. Sí, usted creyó que quedó fantástica diciéndome, ¿y usted por qué no fue? Y yo quedé muy bien diciéndole porque yo no soy política. Así que estamos amados. Pero la verdadera respuesta es porque yo no soy cínica. Yo respeto el dolor de la familia, pero lo combatí en vida. Creo que fue un muy mal gobernante que le hizo mucho daño a la Argentina. Y me parece que en esos momentos la familia tiene que estar con la gente que va a respetar lo que ha querido. Me parece de muy mal gusto. Ahora, ¿usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué venir así? No, caray, ni lista. ¿Qué le quiere decir con esa mirada? Una vez que todavía tiene que hacerse más historia para que uno pueda decir lo que pasó ese día. Pero, ¿qué fue la cámpora? La cámpora no puede... Eran miles de personas. Fue muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Mirá usted. ¡Qué grande, Lerita! La verdad es que es una fenómena. El entierro de Néstor lo organizó Fuerza Bruta. Lidita. Me puedo pasar riendo que se chiste toda la noche. Ay, Lilita, Lilita, Lilita. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, Dios santo. Por favor. ¿Ustedes se piensan que esto es todo? ¡No! Te voy a mostrar ahora, sí, uno de los momentos más increíbles que tiene. Lilita Nostradamus. Lilita sabe quién mató a Nisman. En realidad, la sorpresa es que hayan emitido una opinión antes de que se conozcan las mínimas pruebas periciales. En realidad, una muerte, una muerte que desde el momento en que se produce, tiene que ser investigada en el marco de un homicidio, de una instigación al suicidio, porque es una persona que está enfrentando al poder y puede tratarse de un crimen mafioso. Y en todo crimen mafioso, las personas aparecen ahorcadas o autosuicidadas, es decir, esto se vio en la Argentina de Menem, recuerden ustedes, testigos de IBM, etc. Así que, esto es así en cualquier investigación criminal seria. Lo segundo, es que aún en que tuviera todas las posibilidades de ser un suicidio, hasta que yo no tenga una pericia balística, yo, Presidente de la Nación, no puedo hablar. Lo peor de todo esto es que siembra la sensación de la autoría del gobierno. De la autoría. O de sectores del gobierno. De sectores del gobierno. Así es. Autoría, autoría intelectual, porque alguien que sale a afirmar inmediatamente que es un suicidio y que no hay instigación al suicidio y que no hay crimen, es alguien que con esa irresponsabilidad, en realidad se atribuye la autoría. Muy buena teoría de Lilita Carrió, en este caso, alguien que dice que no es un suicidio, sí, o dicen que es un suicidio. No sé, en realidad no entiendo, ¿se mató o no se mató? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Lilita Carrió, Nostradamus, tratando de alguna manera decir quién fue el que podría haber matado a Nisman, si es que Nisman no se mató, o no se autosuicidó. Un nuevo término. Se autosuicidó, se suicidó. O no, pero no se autosuicidó. Ay, Dios y la Virgen María. Pero bueno, para escaparle a todos estos momentos, de repente, no encontramos a Lilita Carrió. Encontramos a la hermana. La media Lilita Carrió, en este caso, bailando a una chacarera. Miren este momento para salir festejando. Y a Eriosa del Six Moments. Miren este momento para salir a la hermana. La temperatura para salir a la hermana. Miren este momento para salir a la hermana. Miren este momento para tirarles fest situación. ¡Dani! ¡Miren lo que es eso! ¡Dani, bailá, gorda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dani, ven, ven! ¡Mueve las calles, nena! ¡Dani, mueve las calles! ¡Dani! ¿Estamos al aire? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Me copé, me copé, boludo. Me copé, me copé bailando y... Y nada, como Lelita se puede mover, yo dije, bueno, voy a bailar una chacarera. ¡Ay, Dios santo! Six Moments acaba de pasar con... Lelita Carrió. Pausa, pequeña. Ya seguimos con más Dueño de las Noticias.